Bueno, le digo el señor de los anillos, estamos acá en la etapa 9, vamos por la etapa 9, me parece. Entonces estamos acá con Frodo, Sam y Gollum, y nos podemos cambiar, miren. Por ejemplo, si me cambio a Aragorn, me voy al lugar donde están ellos, ya, pero vamos a ir con Gollum, Frodo y Sam, mejor, ya. Nos cambiamos aquí a nuestros dos personajes que están acá, y vamos, rompemos acá con espada, vamos a dejar un poco volumen, que está muy, como uso de estos audífonos me molesta un poco el volumen alto, entonces vamos acá, está la flecha, las moneditas fantasmas, y llegamos aquí al nivel, al 9, o al 8, no me acuerdo en Callboy, no me acuerdo en Callboy, la verdad. Bueno, estamos acá con Gollum, Sam y Frodo, estamos en el pantano, ya, y acá tenemos que seguir a Gollum, ya, él nos va a llevar a un lugar, tenemos que ir a Mordor, ya. El mono es así, ¿sí? Este mono, de todos estos personajes, es el único que no tiene tanta forma de Lego, ¿eh? Porque como es tan especial y el mono era tan flaco y raro, tuvieron que hacerlo como bien caricaturizado, o sea, no tiene, por ejemplo, los pies como todos los otros personajes Lego, que son como todo estándar, ¿ya? Cambian algunas cosas, obviamente, el diseño del personaje, la cara, el vestuario, pero generalmente los monos son iguales, son como gordos. Bueno, acá estamos rompiendo para sacar unas típicas moneditas, las moneditas, se me ha olvidado esto, la trampita que hago a veces, obtener el multiplicador por dos, entonces acá vamos a ir rápido, yo creo, ¿eh? Le pegamos acá, salen las moneditas, y otras más. Ya, acá, bueno, este lugar es para Gimli, pero no tenemos a Gimli. Rompemos esto. Otra grieta para Gimli, o algún personaje con hacha, pero yo solamente he jugado con Gimli, no tenía ni la oportunidad de jugar con otro personaje con hacha. Bueno, este es justito, pero nos damos a las chicas de las charchas. Bueno, sigamos acá nuestro camino en el pantano. Ya que se llama la Ciénaga de los Muertos, y vamos acá, siguiendo a Cullum, que nos abre paso. Nos cambiamos aquí... Espérate, no. Ah, bueno, uh, ella es una focata y verde la wey. Bueno, nos cambiamos aquí a Sam, porque hay algo aquí, ¿eh? Vamos a acabar, acabamos aquí con nuestra palita. Y el balde. ¿Eh? Cubo de madera, entonces. Ya, rompemos acá. Pero bueno, me dan puras monedas plateadas, no es mucho lo que valen. Entonces, estamos acá. Bueno, con nuestro balde recogemos agüita. Y vamos a apagar acá. Esto. Y seguimos el camino que nos ha dejado aquí nuestro amigo o enemigo Gollum, Smeagol. Y seguimos nuestro camino acá, en la Ciénaga de los Muertos. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces, bueno, cada vez que llegamos a Gollum, él sigue avanzando y nos deja alguna trampita. Nos sigue dejando este fuego, pero acá no tenemos agua. Ya usamos el agua. Y bueno, acá vamos a cultivar algo. No sé. Y sale plantita. Y trampolén. Ya, moneda azul. Bien. Bueno, fuego. Vamos a encender fuego. Vamos a quemar esto. Acá hay unos pájaros encima. Es decir, de árbol. Ya. Ah, tiene agua, ¿eh? Entonces, se cae y llena ese como pocito donde saco, obtengo el agua. Bueno. Bueno, vamos a bajar. Bueno, yo ya estuve acá, ¿eh? Creo que ya estuve, ¿eh? ¿No? ¿No estuve? Sí, porque si estuvimos acá. Lo que pasa es que acá no había nada, no había agua. Ya. Volvemos por este lugar, el árbol. Y vamos a apagar acá. Apagamos. Listo. Ya. Agarramos moneditas acá. Rompemos esto aquí también. Esto no está alguna moneda. Chau, me. Eh, durada. Sí. La segunda dego es cuando lo rompemos por completo. Ahora. Uf, uf, uf. Ahí está. Ahí la agarré. Uy, la otra. Uf, me acerco. Ya. ¿Por dónde se fue? Espérate. Mira. Azules. Perfecto. Perfecto. Ya, bien. Bien, bien, bien. Entonces acá, bueno, sigue avanzando nuestro amigo o enemigo. Mira, como que viene el buen igual que en la película. Ya, vamos rápido acá a romper estas cosas. Aunque. Voy a parar yo creo de romper tanto. Porque encima el mono lo estoy rompiendo con. Con un mono lento. Ya sé que... La moneda ya. Nos cambiamos acá. Porque necesitamos agüita, más agua. No, no puedo apagar acá. No tengo agua. No, pues ya la usé. Ya usé el agua. No tengo agua. Ya. Vamos a buscar agua entonces. Agüita. ¿Y dónde hay agua? Bueno, moneda azul. Moneda azul. Le parece una especie de... ¿Qué es eso? Un esqueleto de... De... De un dragón. Bueno, él nos puso este puentecito. Nos ayudó y levantó eso. Y aquí está el agua. ¿Ya? Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué más hacemos? Nada más por acá. Mira esa planta fea. Entonces. Vamos a apagar. A ver. Espera. Vamos, vamos. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, tengo la posibilidad de salir de donde... ¡Uh! Ah, pero vuelvo. No. Claro. Vuelvo atrás. Si me caigo el agua, vuelvo al lugar donde yo partí. Caminando, no sé. Bueno, entonces apagamos acá. ¿No es cierto? Y. Seguimos el camino que nos deja marcado Gollum. Mira la niebla ahí, ¿eh? Súper buena la gráfica de este juego. La música, la gráfica. Súper bien logrado. Todo bien fiel a la película en lo que se puede lograr, Rubén. A las películas. En realidad, obviamente, son libros. Pero aquí estamos viendo... Toda una gráfica aquí de la película. En el libro cada una se lo imagina como quiere, Rubén. Entonces, llegamos a este lugar y... Vamos a agarrar más cositas. Chuta. Ya. Fúdate. ¡Ah! Fúdate, no me caí, Rubén. ¿Y? No hay agua, ¿eh? No hay agua. Estamos... Bueno, siempre que se deja fuego ahí, ¿eh? Entonces... Rompemos... Rompemos, 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 rompemos. En este superjuego, Lego el señor de los anillos. Lego el señor de los anillos. Me he entretenido. Me gustan los juegos Lego porque son... O sea, en especial los de película. Porque son bien... Bien similares. Dan... Después dan ganas de ver las películas. ¡Ah! La cagué. Y bueno, el que va a salir ahora en junio... Es el Lego Jurassic World. ¿Va? ¿Cómo va a salir la película también? Sale... Lego... El juego Lego Jurassic World. Nada, que estas son las cuatro películas. O sea, las tres. Más la... La que se va a estrenar, creo. Algo así, ¿no? No sé si se ve bien bueno el juego. Yo vi una... Un gameplay. No sé. Bueno. Alguien que... Que tiene la opción del demo. No sé. Y sería bien bueno. Bueno, típico juego Lego. Pero... No, pero bueno. Buenas las animaciones. Los dinosaurios. No. Un juego super entretenido que espero... Jugar a pena salga. Para ver qué onda. No sé. Debe ser bien entretenido. Por lo que vi... Está super piola. Suben entretenido. La gráfica. Todas las animaciones. Los dinosaurios. No. Muy bueno. Bueno. Pero estamos acá con Lego. El señor de los anillos. Tenemos ahora unas monedas acá. Vamos recolectando todas estas monedas Lego. Las stats. Que vienen en los juguetes Lego. Son piezas. Unas miniaturas de piezas. Que algo sirven. Se ponen como luces. Cosas así. Son como... Siempre vienen. ¿No? Y era la mejor manera de ejemplificar o caracterizar las monedas. Bueno. Acá vamos a usar nuestra cuerda. Y rompemos. Y bueno. Tenemos un caminito ahí de hojas. Estamos... Ya como súper cerca de completar las monedas. Bueno. Acá tenemos otra grieta que es para Gimli. Pero no tenemos a su personaje. Y... Entonces con esta cuerda... Aparece en la cabeza el mono. Bueno. Eso nos da paso para allá. Nos devolvemos. Acá en la ciénaga de los muertos. Ciénaga de los muertos. Seguimos acá. En la cabeza de este mono. El dragón. Esqueleto. Caminamos para acá. Y... Llenamos nuestro baldecito de agua. Ya. Me caigo. Entonces... Acá... Y... ¿Dónde? Tenemos que... Acá, ¿o no? Por este camino, claro. Porque están todas estas moneditas. Entonces tiramos... Agüita. Y seguimos acá. Nuestro camino. Esas torres típicas. Esas torres. Esas figuras que tienen... Con fuego adentro. Entonces... Bueno. Ahí sigue caminando nuestro... Amigo o enemigo. O loom. Interminar este paseito por la ciénaga de los muertos. Entonces... Soltamos acá. Mirá. Monedas azules. Mirá. Estamos... Estamos bien, ¿eh? Bien, bien. Bueno. Tengo que usar Frodo. Con su lucecita. ¿Qué pasa? Entonces... Armamos. Armamos. ¿Qué cosa? Seguimos. Uh. Mira toda la cantidad de monedas. Uy. Que perdí. ¿Viste? Entonces... Ahora tenemos a Sam. Nos cambiamos a Sam. Cuerda. Más monedas van a salir o no. Sí. Pero... Chacha. Bueno. Lleno eso. Y entonces eso significa que vamos a llenar, valga la redundancia, el... El balde. El baldecito ya. De esto. Entonces ahora nos vamos. Por nuestro camino, ¿no? Que nos ha dejado Gollum. A apagar esas llamas verdes. Horrendas. Venid, hobbits. Venid. Vamos rápido. Eso le dice Gollum. Entonces ahora pagamos acá. Se está comiendo un pescado, mira. ¿Y qué me mató a todo esto? Bueno. Bueno, llegamos al... Parece que al final del... De este pantano. Mira el osito de... De Sam. ¿Ah? O sea, eso... Eso... ¿Qué onda? Como que volvieron donde mismo porque tenían el oso y... Bueno, a ver es un espectro. Genetes negros. Genetes negros. Mira ahora para ser... Era un dragón. Bueno. Punto de control. ¿Dónde grabamos acá? ¿Dónde grabo? No. Listo. Estamos listos. Mira la moneda ya a la izquierda. Uy, 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 uy. Cache de una morada también. ¿Cómo? ¿Cómo llego ahí? ¿Con flecha? No tengo flecha. Bueno. Mala suerte no va. Bueno, acá hay que esconderse. Mira, agarró una moneda... ¿De cuál era? Una morada parece. La cara élfica. Cacha. Antes el mono... Queda invisible. Acá queda como con un... Arbusto raro. De otro color. Bueno, ahora seguimos. La idea es que no nos encuentre el personaje... Digamos, ese dragón. Entonces agarramos las monedas que están acá. Vamos rápido por acá. Antes que nos vea, que nos pille... El jinete... O sea, ahora es un dragón. Entonces hacemos lo mismo acá. Cache. Se esconde. Cambiamos. Bueno, se esconde Sam. Y Frobo usa su capa délfica y también se esconde el golo. Pero esperamos que pase este weón. Listo. Nos vamos entonces. Nos vamos acá en Lego al señor de los anillos. Etapa 9 me parece. ¿Cachai? Ya. Acá. Por atrás. Mira. Cachas. Ah, un tonero auténtico. Habían monedas azules. Y una morada, parece. Entonces seguimos. Rápido, 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 rápido. Vámonos, rápido. En la siena de los muertos. Vamos. Al final estas monedas plateadas... Puta, que ven en hongo. Ya, entonces. Escóndete, Sam. Escóndete, Sam. Ya, esperamos que pase el regón. Y nos estaríamos yendo... Con nuestro amigo Gollum. Vamos, 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 vamos. Y nos vamos. Ya, listo. Ya, vamos. Ya. Vamos, rápido. Rápido, rápido, rápido. A prisa, Hobbits. A prisa. Mira la neblina. Bueno, sí, muy buena la grafica en esta etapa. Bueno. Nuevamente a escondernos. Ah, a escondernos. Ya, esperamos que pase este dragón. Mira. No nos cacha, ¿eh? Entonces, ahora... No termina esto, ¿eh? Está latero un poco, ¿eh? Porque es monótono. Monótono. Ya, vamos. Vamos, vamos por acá. Y ahora... A escondernos de nuevo. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos escondemos acá? Bueno, con lámpara... Agarramos monedas. Eh, azul. Dos azules. Y de completar los cien mil... Cien mil monedas acá, ¿no? Bueno, acá estamos súper bien escondidos, pues, bueno. A no ser que igual nos caché, ¿no? No, ya. Vamos. ¡Oh, nos cachó! ¿Qué pasó? Dios mío, ¿por qué morí? La hueá. Chuta. Eh, ya, escondámonos, bueno. Ya, bueno. No sé por qué morí, ¿eh? No, no caché bien. Ya, bueno. Sigamos el camino. El camino dejado por Volum. Ahí está el dragón. Nos busca. Nos acecha, man. Nos acecha, man. Bueno, ahí hay cuerda. O sea, hay que usar la cuerda de nuestro amigo Sam. Uf, uf, uuuh. ¿Qué pasó? Uf. Entonces. Acá. Ah, mira. Nos cambiamos aquí a Frodo. Entonces rompemos esto, ¿no? Sí, súper. Acá está pegándole a las cosas con su botella. Pues se supone que la botella se rompería, yo creo. Ya. En todas estas etapas así que hay que estar con cuidado. Los monos son súper lentos, por favor. Son pero lentos, 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 lentos. Como en la etapa de los jinetes, una de las primeras, la segunda, creo que era. No, cero minikits, acá. Yo creo que esta es una etapa en la que los minikits ya hay que agarrarlos después en juego libre. Es súper complicado. Entonces, seguimos acá el camino, damos la vueltacita. El pantano, mira la nube, está nublada, va a llover, ¿verdad? Entonces. So. Fuego, 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 de Sam. Entonces. Así que ojalá le consiga, o sea, puede jugar luego al, cuando salga al, Lego Jurassic World. Ya, se ve bien bueno. Sí, pues hay que jugarlo. Si todos estos juegos Lego me han gustado harto. No, 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 no. Y el 3 lo grabé, pero por una pifia el juego no pude seguir avanzando y borré los videos. Y después caché cómo solucionar esas pifias y. Pero ya no iba a seguir grabando todo de nuevo. Así que seguí jugando y lo terminé, pero no lo grabé. Quizá. Algún día sí lo vuelva a grabar. Ya. Pero prefiero hacer algo con este juego. O con Jurassic World cuando salga. Entonces armamos acá. Rompemos ese árbol, la rama. Armamos un puente. Mira. Esta es toda la estructura menos. Las tablitas. Ya. Bueno, acá ya lo menos están más rápido. Porque ya no hay que tener mucho cuidado. Entonces rompemos esto y nos sale. Una. Ah, estos objetos que necesito fuerza. Mira una. Oh, mire aquí, wean. Ah, no me llegáis. Ah, porque tengo que entrar por acá, wean. Bueno, para acá puedo pescar. ¿Y la caña, wean? ¿Quién es el wean que tiene la caña, wean? ¿Y quién tiene la caña? Eh, otro personaje que usa la caña, wean. No es Sam. Ah, ya ni me acuerdo. Porque la usé en la etapa anterior. No, entonces no es Sam, wean. Ya, bueno. Bueno, se va el dragón con el espectro ese. Y, bueno, tenemos que ir a otro lugarcito. Mira, aquí llegamos. Este es Mordor, ¿no? Mordor. Bueno, aquí empiezan a... Bueno, tocan el timbre. Hasta el timbre dice Lego. Y bueno, acá hay unas pizzas. Pizzas. Carne. Carne regresó al menú. Tocan el timbre. Si eso lo van a estos juegos Lego que le ponen humor, ¿cachai? Son entretenidos en ese sentido. Son divertidos. Para el medio hueve o para abrir la puerta, ¿cachai? Para que... Cuatro o cinco pizzas. ¿Cachai? Bueno, Gollum le dice que no. O sea, hay otro camino más secreto. Un camino oscuro. Guíanos, Sméagol. Bueno, ahí se están comiendo todas las pizzas. Le salía hasta un mito. Estaban súper calientes. Bueno, acá a veces se cachan un batallón de hueones. Y ese era el camino fácil, entonces. Hombres malos. Servidores de Sauron. Es un olifante. Es un olifante. Chuta. Y Faramir. Bueno, ¿dónde grabo aquí? En esta estatua. ¿Yapó? Acá. Listo, grabamos. Grabamos la vertida, como dicen los coños. La vertida, ¿eh? Bueno, acá arriba me aparecen dos objetivos que eliminar. Mira. Dos objetivos que eliminar. Que no sé qué es. Que son. De acá. Ah, claro. Los hueones pueden avanzar y yo no. Nada que ver, mira. Un blanco acá le tiró un flechazo. ¿Y cuál es la gracia que salga ese blanco ahí? Ah, uno de cinco. Ya, ¿y dónde más? ¿Dónde más? Mira, ahí arriba. Cache. Dos de cinco. ¿Dónde más habrá? ¿Dónde más habrá un blanco ahí para poder obtener el minikit? Mira, ahí está. Lo caché. Tres de cinco. Tres de cinco, güey. ¿Dónde habrá otro, güey? Ah, no me preocupaba mucho de matar monos. ¿Dónde hay otro? Espera, a ver. ¿Dónde está? Y yo que veo re mal, güey. ¿Dónde hay otro? De esos blancos. ¿Por qué lugar? ¿Por qué lugar? Uy, me están sacando la chucha. ¿Dónde habrá otro? Ahí arriba no está. ¿Dónde estoy? Ya voy corriendo. Arriba no hay más. No hay más. Me tiran flechas. No veo otro de esos blancos. Lamentablemente no lo veo. Lamentablemente no veo otro. No sé si algún elefante o de estos olifantes tendrá. A ver, por otro lado. Lleguemos hasta abajo entonces. A ver si hay otro de esos blancos. Porque me faltan dos. No aparece nada por acá. De nuevo, nada, 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 nada. Nada, no. Está complicado. No hay nada. No veo otro. Qué raro, ¿eh? Acabo. Mira. Cuatro de cinco. El otro estará por acá arriba. Ah, muéstrame otro, güey. Ah. No hay otro. A la izquierda. Acá, ahí está el otro. Ahí lo caché. Y el elefante me está guiando. Sale por acá. Esto. Mira, ¿qué? Jura, la perseverancia, güey. Jura, la hace el éxito, güey. Dicen. Hasta que lo logré. Y súper chico los blancos que hay que... Los targets. Bueno, rompí algo ahí. Estoy armando. Y... Estoy armando algo que no sé qué es lo que es. Ah, ya. Y la idea de esto. ¿Cuál es? Puedes tomarlo desgraciado, güey. Armamos otro más. Acá. Ya. Entonces. Se supone que tengo que saltar a un elefante. Tiene cuerda, mira. Mira. Ahí me subí, ¿viste? Uy, qué buena la gráfica. Qué buena el 3D, güey. Acá. Bueno, hay unos monos arriba, güey. ¿Qué chay? Pero todavía no logro romper el que... Chuta. El que corresponde, pues, güey. Ah, está acá arriba, ¿eh? ¿Esto es? Ahí está. Con el Z. Ah, vamos a ver. Cristal. Y medio, ya, listo. Entonces, a ver, claro. Claro, listo. Entonces, ahora... Oh, ¿dónde estoy? Nos queda uno... De estos olifantes. O sea, el mono que está arriba. No sé, el personaje... El boss que está arriba del olifante. Entonces, tengo que saltar a una de esas cuerdas que le cuelgan ahí. Altero. Bueno. Hay cosas de que llegue el elefante y el mono ya está en la cuerda. No cuesta mucho. Bueno, matamos a cuatro estos guajas, ¿eh? Nos subimos aquí a la cuerda, pues. Y llegamos al otro monito, ¿eh? Ya. Z. Uh. Ya. Bueno. ¿Dónde estoy? Mi personaje. Ya. Bueno, la de esto. Hemos tardado de mucho hasta aquí. Bueno, eh... Aparece... Bueno, están nuestros amigos. Bueno, aparecen otros tipos. Faramir. Y el otro... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Eh... Dos eran de mi raza. También había un enano y un elfo y dos hombres. Aragorn, hijo de Arathorn y Boromir de Gondor. Eh... ¿Eres amigo de Boromir? Sí. Te duele tanto saber que ha muerto. Era mi hermano, claro, el que le trató de quitar el anillo. Etapas anteriores. O en la anterior, no. Eh... Tengo a dos medianos, bla, 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 bla... El anillo de poder está a mi alcance. Eh... Pero tiene que destruir. Hacia allá vamos a Mordor. Pero todos estos weones se tientan con el anillo, weón. El anillo irá a Gondor. Bueno, la cena de los muertos. Nivel completado. Juego libre desbloqueado. Personaje. Tenemos ahora a Faramir. ¿Y el otro? Se abandonó. Bueno, completamos la aventura de lo auténtico que no... No lo logré en la etapa anterior. Mira, tengo... Bueno, yo creo que voy a llegar a... Mucho más allá de un millón de... De estas monetas. Porque ya hemos letrado a nueve, parece. Y ya tengo... Una buena cantidad de... De platita. Un minekid de diez. Generalmente obtengo uno, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, está la etapa dos o tres con cuevas. Aventurero. Nivel completo. Continuar. Historia. Historia. Y lo vamos a dejar hasta acá nomás. ¿Ya? Bueno, acá estamos con más personajes. Estamos con... Bueno, tenemos a... Bueno. Bueno, estos están... A tu vez. ¿Me puedo cambiar al otro? ¿No? Me selecciono el tiro de esos otros porque están en otro lado. Bueno. Yo creo que voy a ir al otro lado en el otro video. ¿Ya? No voy a seguir al tiro con... Con Sam y... Y Gollum 9N. Ah, pero no puedo jugar con Gollum en todo caso. Pero... Acá tengo a Madril. Faradir. Frodo. Y Sam en el lugar donde estoy ahora. Y en el otro... Si yo me cambio, tengo a Gimbley, Aragorn y... Legolas. ¿Ya? ¿Caché? Así que... Claro. Yo creo que vamos a seguir con ellos en la retapa. ¿Ya? Así que bueno. Lo dejamos hasta acá. Hasta otro videito. Nivel... La ciénaga de los muertos superaba. Un poco cansador el nivel porque era muy monótono. Pero... Superaba al fin y al cabo. Así que hasta otro videito. En el lego del señor de los anillos. Así que... Buenas noches.